y más puntual de todos, el chef Marco Toledo, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Me encanta que eres bien puntual, ¿Eh? No, es que siempre hay que estar. ¿Para todo? Un poquito. Sí, para todo. Me encanta, ya con eso ha dicho todo. Oye, pues, ¿Qué nos tienes para una de ¿Qué será? ¿Desayuno, comida, cena? No, definitivamente sería una comida o una cena y es un pollo en salsa de cítricos. Sí. Una suprema de de ave en salsa de cítricos y bueno, mira, son ingredientes que por lo regular tenemos en cocina, siempre procuro que los lunes, bueno, sean opciones que realmente sean viables para que en casa la podamos hacer y no traer ingredientes muy rebuscados que luego digan, bueno, imposible de poderlo este conseguir y bueno, de esa manera, pues, bueno, poder precisamente hacer hacerlo en casa, ¿No? Atrévanse, recuerden que la cocina hay que atreverse, hay que hacerlo y de esta manera lo van a poder este realizar. Me encanta, bueno, empezamos con los ingredientes porque ya los camarógrafos están así con el con el dedito en una hojita para apuntar. A ver. Bueno, vamos a necesitar un poquito de aceite y vamos a sofreír nuestras pechugas de pollo, obviamente la la pechuga, vamos a necesitar jugo de naranja. Ahí está, ingredientes en pantalla, por favor, apúntele. Eh, salsa veluté, la salsa veluté es básicamente un consomé o un caldo de pollo espesado, vamos a necesitar jugo de naranja, ralladura de limón, perejil para la decoración, también vamos a necesitar ralladura de naranja. Ajá. Sal, pimienta, y vamos a, yo aquí traje un culis de zarzamora. ¿Qué es culis? Culis es una salsita, ¿No? Una salsita este de zarzamora. Entonces, para hacer una especie de de espejo, ¿No? Este artístico en la decoración y listo, ¿No? Ok. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿Te parece? Perfecto. Yo aquí ya tengo un sartén que está calientito con un poquito de aceite, todo demasiado. Mira, se apoya todo, todo lo que has dicho, ahí, ahí lo están viendo. Ahí está, perfectísimo, entonces, vamos a comenzar. Pimienta. Mira, yo he cortado las pechugas en en escalopas, esto, bueno, a lo mejor y la gente lo lo ve un poquito complicado. ¿Qué es escalopa? Mira, son cortes delgaditos, ¿No? Igual lo puedes hacer de res o de cualquier otra carne, de cerdo, por ejemplo, pero si no tienen esa destreza, entonces habría que decirle al al. Ya nos dijo inútil. No, 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 al al carnicero donde compren su carne. Ah. Pedirlo ya de una vez así. Exactamente, que se las que se las hagan escalopas. Ajá. Para que no tengan ningún problema, ¿No? Ya sea como más fácil. Por eso yo digo que hay que hacerse amigo de los que nos venden en el mercado, en el súper, etcétera, para que te hagan ahí. Pues los favorcitos, ¿No? Ah. Bueno, yo digo un favor de de, pero bueno, también. No, pero nosotros, nosotros las mujeres sí podemos hacerlo porque es fácil. Sí. Y si está muy grisecito con un con un aislito se golpea y bueno. Exactamente. Hay técnicas, ¿No? Mamá te enseña a veces. Sí, 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 ahí este, mira, en la cocina, a ese como martillito para aplastar la la carne. Sí. Y ya queda delgadito. Le llamamos a manzalocos, ese es el término este técnico en nuestro ambiente. Así le dicen uno a compañero acá, manzalocos, bueno. Así es, entonces. No te digo quién es, ¿Qué más? Mira, vamos a empezar aquí a cocinarlo. Ajá. De un lado le he puesto ya un poco de sal, voy a ponerle también aquí. Obviamente este corte nos va a permitir cocinar rápidamente. ¿Pimienta? Pimienta. Un poquito de pimienta, ¿OK? Mira, ya vas este aprendiendo muy bien, ¿Eh? Todo el pollo, todo lo que sea res, lleva sal y pimienta, no se olvide. Son como los infaltables, ¿No? En la cocina. Ah, déjame, ya cocino todo lo que hago acá, llegando a casa, ya lo estoy preparando, ahí lo ven muchachos, ¿Eh? Bueno, mira, yo aquí tengo un poquito de ralladura de naranja, le he puesto eh un poquito de azúcar. Muestra la pantalla, en qué cámara, Miguel, Emilio, ¿En dónde? Aquí en la uno, ahí está, ¿No? Un poquito de azúcar. Emilio. Y esto lo que vamos a hacer es que se vaya ahí cocinando, ¿Sí? Vamos a a ponerle ahí un poquito. ¿Cómo rayó la naranja? O sea, mira, pues sí, con el cuchillo la he cortado, procurando que no lleve mucho de la parte blanca, porque esa parte es muy amarga, entonces, eso no lo queremos. Vamos a ponerle también de limón, un poquito menos, porque es mucho más fuerte, entonces, hay que tener ahí cuidado, voy a moverlo un poquito, ¿Sí? Voy a darle, voy a empezarle a dar vuelta a nuestro, a nuestros huevos. Me imagino que, bueno, esa receta no es cara, ¿No? Todo lo tenemos en casa, tenemos un limoncito, una naranja. Así es. Por ejemplo, por eso sí, no sé dónde lo voy a encontrar, los cítricos que tiene acá. No, mira, este es, este es salsa beluté. Beluté. Ahorita te voy a decir qué es esto. Mira, haces un caldo de pollo normal, así como lo sueles hacer en casa. Ajá. Y después, vas a espesarlo con roux, que es mantequilla y harina, vas a poner un sartén, vas a fundir la mantequilla, vas a agregar harina, y después se lo vas a agregar precisamente a tu, a tu caldo, y eso va a espesar, y esto te va a quedar de esta consistencia. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es muy, muy fácil de hacer. O también lo puedes hacer con un slurry, que es una preparación de agua con un poquito de maicena, como si hicieras atole, ya es cuando empiezas a hervir la leche y le agregas, este, el, el, el atole. Ajá. Y con eso te vas a espesar también y no hay ningún problema. Ah, ok. Entonces, mira, el pollo, obviamente, cortado así, eh, se cocina muy rápido, aproximadamente tardará unos dos minutos por lado, de hecho, ya hay una parte que ya se está haciendo doradita, eso gracias a la. Se está moviendo el pollo. Es que está, este. Está cociendo. Está vivo, ¿no? Sí. Está perdiendo, obviamente, humedad, la carne empieza, este, a juntarse, y eso hace que se mueva un poquito, ¿no? Pero. Ajá. No te asustes, no pasa nada. Oiga, apúrele, porque ya son las nueve de la mañana con cuarenta minutos, estamos totalmente en vivo desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, y bueno, eso es práctico, ¿con qué lo podemos acompañar, chef? Mira, esto me gustaría, por ejemplo, eh, acompañarlo con un poco de puré de papa, por ejemplo, o con verduras al vapor, iría bastante bien. Aquí yo le agarré, le he puesto el. El jugo de naranja. El jugo de naranja. Voy a dejar que ahí se se disuelva un poquito todos los sabores, haga, haya una reducción. Sí. Voy a agregarle aquí parte del veluté también. Sí. No lleva todos, sino son cucharitas. Una parte, sí, hay que irle, digamos, que calculando. Miriendo más o menos, ¿no? Exactamente, miren lo que va ahí cocinando, vamos a empezar a lo que es la parte del emplatado. Ajá. Oiga, chef, para aprender esto tenemos que ir al colegio, ¿verdad? Sí, por supuesto, obviamente, estamos en inscripciones, tenemos inscripciones abiertas, estamos ubicados en la once poniente sur, número mil sesenta. Ajá. Ahí en las terrazas, o pueden llamarnos al veintiuno veintiuno dos seis siete, también visítenos en nuestra página de Facebook, este, en el YouTube, barra Chef Sommelier, ahí inclusive van a encontrar este podcast de las emisiones de mi chef, entonces, ahí si se perdieron alguna, alguna este transmisión, ahí lo pueden encontrar, y mira, yo aquí estoy haciendo un espejito. Así es para presentación. Para la presentación. Wow. Sí, vamos a empezar a decorar en lo que esto va agarrando, voy a mover aquí un poquito para que esté muy bien, voy a ponerle un poquito más de esta salsa aquí. También, bueno, aparte de que pueden ser las pechugas, este, podemos este cocinar todo el pollo ya con los huesitos y todo eso, ¿no? Sí, claro, por ejemplo. Ya más que llevo un poco más de tiempo, ¿no? Sí, ya, ya con 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 hueso, la carne va a tardar un poquito más. Uh-huh. Entonces, ahí habría que darle el tiempo necesario. Uh-huh. Ahora, perfecto. Vamos a hacer algo que se llama eh culis, un un art culis, que es básicamente hacer una figura con dos tipos de salsa, y miren, vamos a comenzar haciendo un punto aquí en el centro, o casi en el centro, vamos a hacer como una especie de dos, ahorita vas a ver esto, queda muy bien. Va a hacer unos ojitos, una naricita, no, ¿no? ¿Qué vas a echar? Ahorita vas a ver, mira. Wow. Tú pon mucha, mucha atención, para que ahora. Es un patito. Vamos a hacer un pato, efectivamente. Ah, qué creatividad. Mira, aquí, por aquí tengo unos palillitos, no sé dónde quedaron, pero, si no. Que venga, José Luis. No, este, lo podemos hacer con una cuchara, no hay ningún problema, nada más vamos a limpiar, digamos que la parte de, vamos a utilizar el mango. Sí. Lo que voy a hacer es jalar. Para hacer el piquito. El piquito, sí. Ay. Muevo, saco la colita, sí. Guau. Y mira, ahora. Qué pato. Vamos a hacer, voy a tomar otra cucharita. Ajá. Un poquito más de salsa de aquí para hacer su ojito. No, hombre. Oiga, qué técnica, tan más bonita, ¿eh? Y vamos a terminar con un, con una decoración también, unos puntitos. Vamos a hacer un puntito aquí. Pero no le tibre la mano, chef. No. No, es poquito. No lo estoy agarrando tantito, ¿eh? Ese movimiento lo hago, este, a propósito, para que se pueda caer poco a poco, mira, vamos a hacer unas gotitas. ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? Ahorita vas a ver, precisamente. Ya está hablando ahí, Rafita, le mandamos salud a Rafa, que está en audio. Vamos a ponerle aquí. Guau. Ay, qué hermoso. Te quedó como unos. Una especie de corazón. Ahorita lo vamos a a voltear aquí para que igual en la cámara le pueda ver. Ya la están viendo, sí, pero el pato estaba al revés. Ahí está. Era un pato medio, medio volteado. Ahí está, ahora ya lo tenemos al frente. Ajá. Vean nomás, qué bonito, o sea que quedó como su, como ramitas eso, ¿verdad? Así es. Ay, qué bien, excelente. Y eso lo podemos aprender ahí en en la escuela, ¿verdad, chef? Sí, en el colegio euromexicano de Chef Sommelier pueden aprender esto y muchas otras cosas más. Ajá. De hecho, somos la única institución que tiene la formación de sommelier, todo lo referente a vinos, así es que los esperamos ahí en la once poniente, y si no, márquenos, ahí vamos a a poderles dar toda la información que necesitan. Ajá. Y por último. Qué práctico, muy práctico. Vamos a ponerle un poquito de perejil. Ajá. Vamos a ponerle unas ramitas más por aquí. Sí. Ya como decoración. Ok. Qué hermoso se ve, muchas felicidades, chef. Y listo, ahí está. Excelente, me encantó su cocina, y oye, muy práctico, muy económico, ¿verdad? Sí, sí, el pollo, pues, es una carne muy noble, muy económica, así es que atrévanse a hacerlo. Y yo, este, pues, bueno, estoy a su disposición también para que si tienen dudas, nos escriban, nos llamen, les podemos dar la receta completa, los pasos, se perdieron algo, y listo. Bueno, muchísimas gracias, es hora que nos vayamos a una pausa, regresamos nuevamente aquí a TV10, al programa de Mujeres de Hoy. Gracias, chef, muy amable. Gracias, gracias. Al regresar del corte, amigas, amigos, nuestra amiga de Yanira Rodríguez, de la Secretaría del Trabajo, nos visita con el tema del chat de ayuda en línea. Gracias.